hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a traer algo que es bastante importante que la mayoría de ustedes alguna vez se lo preguntó pero como no encontró respuesta se quedó con esa terrible duda y se trata de por qué el rollo de papel higiénico tiene este agujero tan grande es el mismo tamaño que tendría prácticamente el eje de la rueda de un auto una rueda delantera o quizás más grueso todavía hay algún motivo para que este agujero sea tan grande cuando podría estar lleno de papel acá y ser más chico por fuera y tener la misma cantidad así que vamos a ponerlo a prueba esto el porqué qué pasaría si nosotros achicamos el agujero del rollo de papel higiénico lo vamos a hacer al estilo angelito para eso me encargue de conseguir unas tapas aquí de unos bidones que tienen casi justo la medida y les hice un pequeño agujerito al centro para pasarle un eje así que vamos a a ponerlo a ponerle esto bien centradito hay uno de cada lado para hacer que el agujerito quede chico ahí está una cosa bien diseñada ahora no como como viene diseñado de fábrica pero bueno vamos a ver por qué también vamos a tener un eje que lo vamos a poner acá a ver si lo embocamos ahora ahí está bueno ahora vamos a ver qué diferencia habría si el agujero es grande el agujero chico por algo es grande bueno ya tenemos listo esto para colocarlo en esto que inventé para ponerlo acá para poder hacer la prueba y vamos a ver bueno después queda la duda si se usa así el papel higiénico o se usa así eso ya no tiene mucha importancia acá pero vamos a hacer la prueba colocándolo como yo lo uso de esta forma para arriba la lo que uno saca no ahí está bien ahora lo tenemos acá y vamos a cortar un pedazo de papel pero la punta se nos queda hacia abajo y observen ustedes lo que comienza a pasar en cuestión de segundo no quedó nada de nuestro papel higiénico entonces ahí uno uno piensa que los ingenieros no se habían equivocado porque al tener el rollo bien concentrado el mínimo peso que tiene el papel ejerce una fuerza tangencial alrededor del del rollo que comienza a tirar cada vez más y cada vez tira más a medida que el papel va bajando y tiene más peso y adquiere velocidad así de esta forma si el rollo tuviera 500 metros los 500 metros también se se irían al demonio como lo pudieron ver ustedes acá es cuestión de segundos y se va todo nuestro papel higiénico si este vídeo te gustó o al menos te entretuvo unos segundos no te olvides de suscribirte darle darle me gusta y compartirlo para que llegue a más gente amigos será hasta que nos veamos ah 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 Gracias.